Un nuevo audio divulgado ayer en YouTube entre supuestos directivos de la constructora OHL México sugiere un plan de presuntos sobornos a magistrados para obtener resoluciones a favor. El material sería protagonizado nuevamente por Pablo Valentín, quien ya es director de relaciones institucionales de esta compañía, y Gerardo Fernández, quien sigue siendo director jurídico de OHL México. En el audio se escucha a Pablo Valentín preguntar cuánto hay que darle a los magistrados tras hablar sobre una modificación al título de concesión del circuito exterior mexiquense. Y bueno, y Fernández le responde en una manita, así, así de plano y así de simple. En la segunda llamada se trata la forma en la que van a obtener el dinero que habrían que entregar a los magistrados. El director jurídico de OHL pregunta si no hay otra forma o si se hace como siempre al tratar de explicar por qué todo el dinero del circuito exterior debe salir por un fideicomiso luego de que Valentín sugiriera hacerlo con facturas. Hay que recordar que Valentín renunció a la constructora días después de que se divulgaran los primeros audios sobre supuestos casos de corrupción en la obra Viaducto Bicentenario. Como dicen, para ver corrupción hay quien recibe y quien corrompe, por lo cual también que habría que investigar qué magistrados o funcionarios, en este caso estatales o federales, son los de siempre, como comentan en estos audios, los que reciben los sobornos. Tema pendiente por parte de las autoridades y que ya le estaremos dando a conocer aquí en Dinero por Excélsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!